¡Mi infancia se estrelló contra el suelo! ¡Y fue un duro impacto! ¡Tú! ¡Seguiste viviendo tu infancia normal! Suficiente. Si esto te hace sentir mejor, te dejaré una cosa muy clara. De niño también pasé cosas terribles, así que no eres el único que la ha pasado mal. ¡Repite lo que acabas de decir! ¡Dilo otra vez! Si tienes el coraje, si solo tienes una pizca de coraje, si tienes los pantalones para decirlo, ¡vuelve a repetir lo que acabas de decir ahora! ¡Lo repetiré! ¡Me cuesta lo que cueste, lo repetiré! ¡Ya basta! ¡Basta! ¡Ven aquí! Y tú, siéntate ahí. ¡Siéntate! ¡Siéntate, Zenk! ¡Basta! ¡Me hace el enojar! ¡Estoy molesto! Discúlpenos. Lo sentimos. Pagaré todas las cuentas. Lo sentimos mucho. Pagaré las cuentas de todas las mesas. Espero que hayan disfrutado su cena. Y lamentamos mucho todo lo ocurrido aquí. Lo lamento. Disculpen por arruinar su velada. Podrían vaciar este lugar si se los pido. Lo siento mucho. Perdón. Tome sus cosas y váyase. Yo compensaré lo de hoy. Cerremos el lugar ahora. Prometo que pagaré todo. Vamos, hágalo. Adelante. Saquen sus armas ahora. ¡Hágalo! Él está intentando ocultar todo lo que hay sobre la noche del accidente y evitarlo. Porque lo recuerda. Nadie evita un evento que no recuerda. Nadie trata de ocultar algo que no recuerda. Nadie está intentando ocultar todo lo que hay sobre la noche del accidente. Nadie está intentando ocultar todo lo que hay sobre la noche del accidente. Nadie está intentando ocultar todo lo que hay sobre la noche del accidente. Gracias. Lo sabía desde el principio. Sabía que tendría que hacerlo. Lo sabía. Tienes que hacerlo ahora. No, no puedes. No puedes parar. No puedes. No puedes, aunque quieras. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. No confío en esa arpía. Ay, no empieces de nuevo, por el amor de Dios. ¿Y si está planeando algo más? Ay, nieta. Sea lo que sea que esté planeando, nosotras formamos parte de lo contrario que estamos haciendo aquí en la piscina. Abuela, ¿qué pasa si ella tiene algo más en mente? ¿Qué pasa si intenta engañarme otra vez? No tengo otra salida. No puedo evitarlo. No. Seguiré adelante. Debo hacerlo por mi hijo. Ay, mira, hemos recorrido un largo camino. Ya se hizo tarde. Tu esposo llegará pronto. Esa pelirroja endemoniada lo traerá aquí y tú harás lo que tengas que hacer y luego todo terminará. No puedes dar pie atrás. Esto ya está decidido. No estoy dispuesta a dar pie atrás, abuela. Pero no confío en ella. ¿Y si ella tiene otros planes? ¿Y si esta infeliz nos está engañando otra vez? ¿Me escucha? Ha habido un pequeño cambio de planes. ¿Y? ¿Cómo fue la visita a la oficina? ¿No me has contado? No hay nada que contar, mamá. Fuimos a felicitarlos. Me interesa saber cómo les fue a tu hermana y a su esposo. Madre, ve a preguntarle a Seren si te interesa tanto. No me dirá nada. Aunque yo le pregunte. ¿Crees que me dirá que hizo que su esposo se enamorara de ella solo por su ambición? Si le pregunto, ¿crees que eso me dirá? Amigo, Barry. Amigo, Barry. Amigo, Barry. Solo estás retrasando las cosas. Estamos aquí en la piscina esperando. Me dijiste que todo sería más fácil. Que Nedim vendría a la piscina, que yo lo seduciría y que el señor Haga nos atraparía. Así él podría comprobar que nuestro divorcio no se realizará. El plan era así de simple. ¿Por qué estamos retrasando esto hasta mañana? No lo entiendo. ¿Sí? ¿Por qué debemos esperar hasta la mañana? Yo tampoco entiendo. Si tuvieran la capacidad de entender, no necesitarían mi ayuda para hacerlo, ¿verdad? Esta noche es muy importante. Nosotras atacaremos. Deja que yo me encargue esta noche. Cuando despierten por la mañana y los descubran, será aún más convincente. Aunque hoy Nedim se emborrachara, ¿cómo haré que pase conmigo en la noche? Cuando el infierno se desate, ¿crees que no será capaz de abrir la boca y decir algo? El plan depende completamente de que Nedim esté muy borracho. El plan fallará si Nedim está consciente. ¿Te das cuenta de eso? Nunca dejo nada al azar, pueblerina. Esto de aquí es un sedante suave. Lo aturdirá. Con esto mañana no podrá levantar la cabeza de la almohada. Facilitará bastante el trabajo. Eso es todo. Con esto mañana no podrá levantar la cabeza de la almohada.